Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys Y las chicas se liberan del aprisionamiento del corcet Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad Cuídate del calorcito que te pone vacilón Y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador Y bajo su presión aumenta más y más la población La primavera, la sangre altera La primavera, te sube la presión, te acelera el corazón La primavera, la sangre altera La primavera Aumenta las tensiones y las más largas pasiones Déjate de vitaminas Y aprovecha la ocasión Como bien dice Sabina Aprieta fondo el acelerador Y la imaginación La pones al servicio del corazón La primavera La sangre altera La primavera Te sube la presión, te acelera el corazón Te sube la presión, te acelera el corazón Y la cantidad de la sangre al corazón Y la cantidad de la sangre al corazón